Oh, no, que lindo, esto si me lo voy a dejar como clip, pues si, ante todo como dijo Rayo, no duelen en darle ese me gusta sin dudarlo y dar ese potente apoyo Ok. Oho seki Seikai wa Utsukushi Oku-pio-to-fu-an Si va a la de el que tú tú y yo sí que a a a a a a No No So No 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 Oh Oh y 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!